¡Qué mala bromita, Julio! Mira, 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 la broma es así. Hace este sábado, antier, estos ocho días que fuimos en una fiesta. A ver, este sábado antier, hace ocho días. Ajá, hace ocho días. Ajá. Fuimos en una fiesta aquí, aquí en la Colonia Selene, ¿no? Ok. Entonces iba mi compadre, que se llama Gustavo, y iba su esposa. Iba mi esposa y yo. Gustavo, ¿cómo se llama la esposa, Gustavo? Nery. Nery, ¿y tu esposa? Lilia. Lilia, ahí va en los cuatro. Sí, llegamos, pero resulta que la fiesta de esta persona, como esta persona es gay, pues invita mucho gay, sabía demasiado gay. Ajá. Entonces ya llegamos, estuvimos ahí cotorreando y todo con él, ya es todo. Entonces ahí me encuentro tres amigos que son gays. ¿Qué obole, me ven? ¿Qué obole, Julio, cómo estás? Y todo, ah, no, pues bien, mira, qué. Y se quedan ahí en la bolita con nosotros. ¿Qué sabroso? Bajan una botella y estamos ahí con la botella y todo, ¿no? Entonces mi amigo ya estaba, pero tapado de alcohol, ¿eh? Está tapado. En eso, en eso, un amigo que es gay, que se llama Saúl, se sale, se salió, y atrasito de él se sale mi compadre. No manches, o sea, se sale Saúl el ratito, el Gustavo se va atras del Saúl. Ajá. Ok. Entonces estamos en la bolita y decimos, oye, ¿qué onda? Ya se tardó, ya se tardó, ¿quién ya se tardó? Y nos salimos, aparte ya nos queríamos venir, pues ya era tarde, eran como las dos, tres de la mañana. Ajá. Salimos mi esposa, sale Gustavo, sale su esposa de Gustavo y salgo yo con los otros dos gays que ahí nos dejó este amigo. Ok. Salimos, no, pues vamos ya llegando al carro y estaban en la parte de atrás del carro. Y entonces mi amigo, el otro gay, le dicen el quino, él agarra y abre la puerta y lo sacan con la playera desabrochada. Oh, oh. Y mi comadre agarra y le avienta un vaso de cuba en la cara, le pone unos madrazos en la esquina, se lo quitamos, hizo un despapalle. ¿Y pero por qué tenían la camiseta? Estaban atrasos, no sé, y si no vimos nada, pero mi comadre pues ya desconfió de él. ¿Pero por qué crees que sea? ¿Porque pasó algo entre Saúl y Gustavo o por qué hubo golpes? No, yo creo que sí, no, porque estaban atrás de su carro de Saúl. No manches, neta. Ajá. Entonces, ya se lo quitamos y nos lo llevamos porque yo dejé una camioneta por ahí. Ya nos vamos allá y mi comadre le sigue pegando, pum pum, se la volvemos a quitar. Bueno, el chiste es que al otro día salió el carnaval de aquí de Tlagua. Y pues, menos vamos al carnaval a echar cotorreo. El domingo 27. ¿Eh? El domingo 27. Ándale. Entonces ya, este, le digo a mi compadre Gustavo, le digo, ¿qué onda? No va a decir, no, pues la verdad estoy muy apenado contigo, me da mucha pena, todo lo que pasó. Bueno, y nos encontramos a Saúl con el que se metió en el carro. Ándale, papá, ¿y qué pasó? Y ya le dijimos a Saúl, ¿qué onda? ¿qué pasó? No, dice que lo de ayer y nos encontramos, iba con los dos mismos gays que son nuestros amigos. Ajá. Y ahí nos vamos en el carnaval echando unas chelas, todo platicando. Y dice, no, pues la verdad, este, pues sí, apenas iba yo, que no, o sea, él también como que me dio, o sea, dice que sí tuvieron algo. Saúl. Saúl. Pero no reveló que... No, bueno, dice que le dio unos chubidubis nada más. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Probó su 20 por 20. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso dice él. Le dio su clirte, ve, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces... ¿Entonces? Eh, al día lunes, viene mi compadre y me dice, oye, discúlpame, lo que estoy muy apenado con usted. Le digo, no, que yo, pero yo le empecé a decir de más. Dice Saúl, que hasta le dice, dice Saúl, o sea, así. Y entonces ella me dice, no, ya, ya, ya no te burles de mí, mira, estoy bien arrepentido, mi esposa casi me estaba dejándole, pero Saúl le está preguntando por ti. Entonces el día de ayer me viene a ver Gustavo, este, Saúl. Ok. Me viene a ver temprano. ¿El gay? Ah, el gay. Me viene a ver, que, oh, no, ¿cómo estás? Porque, ves que, bueno, no te acuerdas que te platicé que yo tengo sonido. Entonces viene y me dice que quería una bebé y todo. A la hora que se va, mi compadre va llegando con mi comadre. Y se ven de frente, aquí afuera de mi casa. Y Gustavo se hace, güey, se sube a su carro y mi compadre también se quedó con mi comadre. Toda la broma va por ahí. Tú te vas a hacer pasar por Saúl, porque él no me lo conoció una vez y bien pedo. Dile que, bueno, pues la verdad estoy ayer a la casa de Julio a pedirle tu número. Pero, la verdad, pues hablo, vamos a terminar lo que iniciamos, ¿no? Pues la verdad, ¿qué onda? O sea, yo ayer estuve contigo, yo le pedí el teléfono de Gustavo, yo soy Saúl. Ajá. Entonces, para invitarlo y... Sí, dile, ¿qué onda? Pues vamos a salir, mira, yo te puedo ver. Dile que lo vas a apoyar. Como este cuate es doctor... ¿Quién, Saúl? Saúl. Tiene, es pediatra, no sé qué onda. ¿Quién trae, carga su varito a este cuate? Y es solo, es soltero. ¿Quién edad tiene? Platícame un poquito el perfil de Saúl. Ah, pues Saúl es pediatra, es doctor, pediatra en un hospital en Toluca. Pediatra, hospital en Toluca, ok. Pero él viene muy seguido a Clauco, todas sus familias de aquí de Clauco. ¿Qué edad? Él tiene como unos 38 años, ¿no? 38. Ok. Y sí es, o sea, se le ve que es gay, o sea, se habla mal. Sí, 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 yo desde que años tengo que conocerlo y él siempre ha sido gay, o sea, le gustan los hombres nada más. Ay, a mí también. A mí soy yo, canada. Tú también eres de nuestro clan, ¿no? Entonces, prácticamente lo invito para que haya otro revolcón. Ajá. Dile, oye, ¿qué onda? Dice, dile, dile, ayer que fui a la casa de Jul, dile del Thor, dile, ayer que fui a la casa del Thor, dile, la verdad, fui a pedirle tu teléfono. Y ya me, sí me lo dio. Porque él iba llegando cuando Saúl iba a salir, pero Saúl nunca me preguntó por él, o sea, nunca, él me vino a ver para otra situación. Claro, pero aprovechaste la circunstancia, por eso estás viendo lo de la broma. Tú le vas a decir, ¿qué onda? Pues la verdad, vamos a terminar, ¿no? Sería sale tu esposa, no sabe, porque, no sabe, no le digas Nery, porque según Saúl no sabe ni cómo se llama su esposa. Ah, ok, solamente le digo esposa. Sí, dile, oye, pues tu esposa, dile, pues el Thor, dile, el Thor, yo soy el Thor, dile, pues ya ves que nos quitó, salió, pero, pues, ¿qué onda? A ver, me dan ganas, si quieres voy a este fin de semana, cántale dinero. Y ahorita estoy en Toluca. Ajá, dile, pues ya me vine a Toluca ayer, ya me vine a Natal, ¿qué onda? Pues vamos, vamos a terminar, pues te lo estaba haciendo bien, me dijo, o sea, tú ahí ya le echas. Y tú eres el Thor. Ajá. Pero el Thor sí, no, güey. ¿Ya ves, banda? Le queda, pero ni me han dado a hacer esta broma, la haremos, pero antes, una pausa. Regreso con Julio. Julio, ¿qué sabes del Jototaxi? Sí, este, este, pues ya, ya le hice yo para marcarle. Ok, pues vamos a marcarle, a ver si ahora sí tenemos la oportunidad, ¿contestará o no contestará? Las bromas en el Panda Show. Bromas. Ay, carajo, hombre. Ahí te va, eh. Gustavo, yo estaba aquí conmigo ahorita, ya salió. Ah, ok. Y dice que tiene señal. Busón de voz. Pues mira. La llamada se cobrará. Ya le estaba aquí conmigo, por eso no te puedo decir nada. Te cotorreó, güey, ¿por qué? No, está tu, tu celular lo tiene en la mano. Oye, ¿cómo le hacemos? Le digo que te lo, que por aquí te lo paso. Busón de voz. Espérame, la llamada. Le voy a decir, porque ya le dije, ya le dije, oye, le digo, ¿qué crees que me habló Saúl, que quiere platicar contigo? Pues plática con él, güey. Ok, bueno, si quieres, pásamelo. A ver, dale, eh. Dale, espérame. Bueno, pues va, vamos a echárnosla. Ahí voy. Déjame, déjame, me meto a Saúl. Doctor, pediatra, 39 años. Listo. Acción. Gustavo. Soy doctor, pediatra y quiero. Bueno, a ver, insístele otra vez a usted, ya le aparecieron todas las señales. Pero, ¿tú cómo sabes, güey? Porque acabo de salir con él, él está acá afuera. Pero no está siendo predecible. No, 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 está bien tonto. Ah. Como tú comprenderás, ¿no? Como yo comprenderé. Pues no sé, pero, bueno, ahí estamos marcando y viendo qué onda. ¿No? Ahí está ya. Sale, sale, ya está, ¿eh? ¿Dónde está, muñeco? ¿Bueno? Hola. ¿Quién habla? Saúl. Ah, ¿qué pasó? Hola, Gus, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Qué bueno, yo aquí en Toluca, que venía de los pacientes. Ajá. Y te quise llamar, lo que pasa es que, no te vayas a enojar, pero ves que ayer había, este, Julio. Ajá. Y bueno, le pedí a Tor que me diera tu teléfono y... ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. ¿No te agarro ocupado? ¿Eh? ¿No te agarro ocupado? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va tu día? Platícame. Pues... Ni tan bien, ni tan mal. Pero hay más o menos. ¿Y eso por qué? Pues todavía problemas con mi esposa. ¿Por lo del sábado? Sí. De hecho, sí. Ay. Estuvo increíble la fiesta del Ram, ¿verdad? Y más... ¿Verdad? Estuvo increíble la fiesta del Ram, el Ramsés. Pues sí, pero... Es que, te digo una cosa, Gustavo. Ajá. No me lo tomes a mal. Ajá. Mira, yo soy una persona que trato de ser congruente y decente. Como todas las personas, tenemos defectos, tenemos virtudes, pero... Pues sabes que soy un prof... Ah, ya se cortó la llamada. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se me hace que su señal está de carajo, Julio? ¿O crees que me haya colgado? No creo. Julio. Hijo, ¿y dónde está el Julio? Me recargo en la pared. Pues vamos a volver a marcar. Marcamos en caliente. Las bromas en el Panda Show. ¿Ya que estaba bien entrado? Pero nada. Ay, qué horror. Bueno. Me colgaste. No, tú me colgaste a mí. Oye, si yo te estoy marcando, ¿qué objeto tiene que te cuelgue? ¿Qué pasó? No, no, no sé. Es que está apoyando mi celular. ¿Qué pasó? No me digas. ¿Quieres que te regale uno? No, gracias. ¿Y eso por qué? No, 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 no. ¿Cómo crees? Bueno, al grano. ¿Para qué la llamada? Ay, qué agresividad. No, no, no. Es que sí, la verdad, sí. Quieras o no. Bueno, para mí sí es molesto, ¿no? La verdad, estoy honesto. Cuando se me pasaron las copas, o no sé, y la verdad, no me gustó lo que pasó. No, quieras anotar esta hija, no tanto por mí, sino por mi esposa, lo que le hice, ¿no? Es que a mí me encantó. No, pues la verdad, discúlpame, pero no, ¿eh? La verdad, mira, así como estás siendo honesto, la verdad es que no te he podido olvidar tu cuerpo, tus besos. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Ay, tú sabes. Te equivocas, te equivocas. ¿Te gustó cómo te lo succioné? Te equivocas, sí, pero fue un... Bueno, nada más, ¿te gustó o no te gustó? Sí, ¿no? O sea, en el momento sí, pero ahorita te... De menos, dame mi crédito y lo puedo hacer mejor que tu esposa. No, la verdad, te equivocas, ¿eh? La verdad, te equivocas. O sea, te equivocas, yo te lo puedo decir porque, o sea, yo vivo con ella y todo, pero a final de cuentas, ahora sí que no me corresponde decirme intimidad con lo que pasa con mi esposa, ¿no? No, ni yo me estoy metiendo a su intimidad. Lo único es que un hombre y una mujer tienen diferente forma de hacerlo. Uno como hombre sabe más los gustos y de qué forma utilizar la lengua, los labios... Bueno, sí, pero bueno. Y más, espérame, y más siendo uno médico, pues sabes realmente cómo puedes encontrar el punto G, el punto H, el punto K. Y la verdad, me lo diste delicioso. Bueno, sí, al grano, o sea, mira, a lo que vas, o sea, para eso le pides el teléfono a Julio, mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, yo ahorita, si es para eso, mira, no lo tomes a mano, yo ahorita le voy a reclamar a mi compadre. Tanita, si se va a prestar también para esas dos hablas. No, no le reclames a todos. Mira, no hagamos esto un problema. O sea, tú dices que hablas honestamente y diferente. Yo también. Y te lo digo con toda... Perdón. La verdad, en mis palabras. No te has sacado de mi mente, me encantas, me encantaste. Me... eres... No sé. Quiero verte otra vez. No, la verdad, me perdonas, pero no. La verdad, la verdad, no. Yo respeto a tu esposa. Ay, fue delicioso, Gustavo. Sí, pero la verdad, no. La verdad, discúlpame, pero no, eh, la neta. Volvamos a repetirlo otra vez, solos, juntos, desnudos, completamente. No, la verdad, no. Ahora sí que quieras anotarle la cruda moral que tengo, ¿no? Mira. La neta, tú pregúntale a Julio cómo yo estaba. Y la neta, mira, te voy a decir una cosa. A ver, pero, a ver. No, te voy a decir una cosa. A ver. Te voy a decir... Sí, mira, si me hablaste, ahora sí que para eso, mejor la neta. No, espérame, dos cosas. Yo le salió. A ver, no. Es que mira, no me cuelgues, estamos hablando, una conversación. Sí, a ver. No con esto por teléfono, quiere decir que... ¿Puede eso, pero es que...? Por favor, mira. O sea, no lo tomes a mal, pero para esas mamadas, ahora sí que para esas mamadas, mejor la neta no, eh. Te las doy las que me pidas. No, no, o sea, yo te estoy hablando bien, en buen plan. Pues yo también. Y no te quiero faltar al respeto, mira. Es que no se trata de faltar al respeto. O sea, entonces, ¿para qué me hablaste eso? ¿Para qué quieres...? Él me dijo que quería hablar, que querías hablar conmigo en buen plan. En buen plan. Yo te estoy escuchando, entonces, o sea, así para... Gustavo, Gustavo. Es que mira, yo quiero apoyarte. ¿En qué me quieres apoyar? Pues, en lugar del mototaxi, posiblemente pueda darte un taxi. No, la verdad no, eh. Gracias. La verdad, mira, no. Te lo aceptaría, pero por muchas cosas. Porque no quiero que mi esposa se entere quién me lo dio o por qué. No, la verdad no. Oye, pero ¿por qué tanto, tanto miedo, Sagata? A ver, a ver. Es tu pareja, pero no es tu dueña. No, pero yo la quiero mucho. Y aparte, ella es la mamá de mis hijos. Pero, Gustavo, solamente estamos hablando de sexo. Y mira, a ver, seamos honestos, aunque sea solamente una vez en tu vida. Te lo pido una vez. Soy médico. Y yo sé cómo lo disfrutaste. Y tienes tendencias homosexuales. Entiendo que tengas mujer, que tengas hijos. No me meto. Pero sé que lo disfrutaste tanto como yo lo disfruté. Por eso, o sea. No, mira, me hablaste para eso. Es que... Mira, yo no quiero salir... Gustavo, Gustavo. Yo no quiero salir del problema. Me enamoré de tu pretito. Por eso, mira. Yo no quiero salir en problemas ni en discusiones con mi compadre. Pero, pero, ¿por qué va a haber problemas? Nos podemos ver escondidas. No, no, no. La neta, no. Mira, y te voy a pedir un favor. Que en verdad, mira. No lo tomes a mal. Si en verdad me aprecias o como tú dices, como amigos o como lo que tú quieras. Mira, no me busques problemas, neta. O sea, no me marques. No me vuelvas a marcar. Porque, mira. Yo no quiero que el día de mañana mi esposa te conteste. O tú le vas a decir algo. Y yo no quiero perder a mi esposa, neta. Yo la quiero un chingo, neta. Tú no sabes cuánto la quiero. Yo estoy... Yo estaba bien sacado de onda por lo que pasó. O sea... Todo. Yo le dije a mi esposa, la neta, yo estoy... Estoy que me lleva la chingada. Neta que yo no sé. No sé en esos momentos qué pasó por mi cabeza. Que yo iba a hacer cualquier pendejada. Porque yo la cagué en la hija. Hay un dicho, hay un dicho, los borrachos y los niños siempre la verdad. Y tú sacaste ahí lo gay que llevas por dentro. ¿Lo qué? Lo gay que tienes por dentro. Tú tienes una homosexualidad por dentro. Posiblemente seas bisexual. Pero que te encantó, te encantó. Mira, todavía siento, mira. Ay, te disfruto. Mira. Sacaste tu lado femenino, rey. A ver, por eso, mira. Entiendo. Pero mira, la neta, si me hablaste es para ese tipo de cosas. Discúlpame, yo te llevo a hablar con Julio, mira. No sé. Mira, yo quiero ayudarte. Ya te dije el taxi. Quiero verte. Ah, mira, a ver. Si así como tú dices que me quieres ayudar, de la única manera que tú me puedes ayudar, neta, es dejándome en paz, no me molestes, no me hables. No quiero tener problemas con mi esposa. Créeme, que después ella diga quién se lo dio, quién te dio mi número o algo. Neta, yo quiero mucho, neta, neta, yo quiero mucho a mi esposa, neta, la amo, neta. Pero aquí no estamos hablando de amor, estamos hablando de sexo, de lo que... No, no, no. Mira, te voy a decir una cosa. Ah, bueno, dices que no hay que hablar de amor. Yo la necesito a mi esposa, y así te lo digo, yo no necesito buscar por otro lado lo que mi esposa me da. Mi esposa me llena, me satisface, me acepta. A ver, a ver, a ver. ¿No recuerdas cómo me penetraste? No, a ver. Pero de los guaguis, ¿te acuerdas entonces? Ah, sí. Ah, yo estoy borracho, pero no pendejo. No, 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 estabas pendejo y estabas borracho. No, no, no. ¿Haces cosas? A ver, estaba borracho, pero no pendejo. Que me hice pendejo fue otra cosa. Oye, pero lo disfrutaste tan... No, a ver, a ver... ¿Cómo terminó tu camisa al final? ¿Cómo terminó? ¿Qué me decías? A ver... A ver... O sea, ¿tus palabras solamente eran palabrerías o cómo? Nada más. Todo lo que me decías. Gustavo, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué te engañé de qué? A ver, a ver, no te me pongas como si tú fueras mi mujer, como si fuera yo algo tuyo. O sea, a ver, cálmate, mira. En ese momento no te quejabas, ¿eh? A ver, por eso. No te quejabas de lo que yo te decía. Por eso, mira, te voy a decir una cosa. Si en buen plan me hiciste... En el fondo me desea. ...una cosa, con respeto. Con respeto con ella y te voy a decir una cosa neta. Mira, mira, vamos a decir una cosa. Mira, vamos a decir una cosa. Sencillo. Esto no lo puedo arreglar contigo, lo voy a hablar con tu esposa. Voy a... ¿Por qué? Pues le voy a hablar y lo arreglaremos de mujer a mujer, lo arreglaremos de otra forma. ¿Qué le vas a decir? Que te amo. Ajá. Que lo hicimos riquísimo y que quiero seguirte viendo. Y que soy dispuesto a pelear por todo. Espérate, espérate. A ver, a ver, a ver, espérame. A ver. Mira, o aceptas y me ves por las buenas o por las malas, papá. A ver, a ver, espérame. A mí no me amenazas. No es amenaza, es advertencia porque lo que es riquísimo. No me amenaces. No te amenazo. No me amenaces y yo estaba borracho, pero no pendejo y no pasó nada. Ya te lo dije. A ver, yo no quiero perder a mi esposa y a mis hijos por tus pendejadas. No la puedes perder si realmente aceptas verme escondidas. Yo no le voy a decir nada a tu esposa. A ver, o sea, entonces, ¿de qué se trata? Sexo. Sexo. No, 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 o sea, ¿de qué se trata? O sea, neta, tú me quieres afectar, tú me quieres joder, tú me quieres... Mira, te voy a decir una cosa, neta. No, no te quiero afectar. A ver, espérame, a ver. Mira, si te quisiera afectar, ¿crees que yo te ofrecería un taxi? Sí, a ver, permíteme. ¿O te ofrecería un auto para que te metieras de Uber? A ver, te voy a decir una cosa, te lo agradezco, pero las cosas materiales también no me sirven. Ay, por favor. A ver. Hasta la gata y tus bastardos estarían mejor. A ver. Por favor. Piénsalo, en un fototaxi, entonces, ¿cómo? A ver, yo así lo sacaría adelante. Y te voy a decir una cosa, neta, si en verdad me quieres, o me aprecias, o sientes cariño por mí, neta, no me busques problemas, te lo digo así en buen sonro. Por eso estoy hablando. Y te lo digo, mira, te lo digo casi, no sé, humillándome, arrodillándome. Mira, la neta, Julio me dijo que querías hablar en buen plan conmigo. Y estoy hablando de muy buenos planes y todo, yo te estoy abriendo, me estoy abriendo el capa contigo. Mira, te voy a decir una cosa para acabar, claro. A ver. Si tu pretito no es mío, no será de nadie. A ver. ¿Ah, sí? Por eso, espérate, ¿en qué plan o en qué aspecto o en qué lo quieres hacer? ¿En qué me quieres afectar? Ahora yo te voy a decir una cosa y te lo digo así de cabrón. No te quiero afectar, te quiero disfrutar y que tú me disfrutes y que nos disfrutemos. A ver. Y apoyarte y que me apoyes. Gracias. A ver, ahora te voy a decir una cosa. Yo estaba pedo, pero no pendejo. Y te voy a decir algo. Y mira, así, así de cabrones. Por primera vez en tu vida, di la verdad y di que la neta, o sea, a lo mejor sí la cagué. Mira, mira, Gustavo, para que veas cómo te contraré. Pedo, pero no pendejo. Ajá. ¿Entonces estabas consciente de lo que hicimos? A ver, a lo mejor. No, 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 estabas consciente. Entonces lo disfrutaste y lo hiciste realmente porque querías. Y porque tienes un gay adentro, eres un bisexual. O posiblemente seas un gay y solamente te tienes atorado por una sirvienta que te sirve de lo mismo. No, a ver, te voy a decir una cosa, no. A lo mejor, no, te voy a decir que no lo disfruté, andaba pedo. Pero nunca, a ver, nunca de lo que... Gustavo, eres un gay reprimido. A ver, nunca... Entiende que quiero abartillé en tu pitito, ponerme de chiquito en precipicio contigo. A ver... ¡Gustavo! Escúchame, ¿me puedes escuchar? Te escucho. A ver, tranquiliza, es calma. ¿Me dejas hablar? Aprende a escuchar. Estoy callado. Perfecto. A ver, nunca, nunca, o sea, yo te lo puedo jurar con mis sanjuritas que es lo que yo confío en él. Y no lo estoy metiendo en mis pendejadas, pero por mis sanjuritas, por mi santo patrón, que nunca pasó nada más de lo debido, que nunca te penetré, que nunca te besé, que nunca te dije palabras amorosas, cariñosas, como tú dices. No, neta, que no, o sea, por primera vez en tu vida, sé consciente y hable la verdad, o sea, lo que es, neta. ¿Cuál es tu verdad? Es eso, que a lo mejor pasó, o sea, me pasaron las copas. A ver, dime qué pasó, desde tu óptica, qué pasó. Dices que no pasó, no, dime qué pasó entonces. Dices que aceptemos, entonces tú dime tu verdad. Yo salí al baño. Por sanjuditas. Ajá, por sanjuditas, yo salí al baño y tú te recargaste en el carro. Ajá. Te recargaste en el carro y de ahí yo me acuerdo que tú me hablaste, me subí al carro. Ajá. ¿Y lo hago? Y ya de ahí, ya pasó. ¿Qué pasó? Pues ya lo que tuvo que pasar. No, dilo como es. Espera. Vale, tú te voy a decir, me voy a decir a mí. No, bueno. A ver. ¿Bueno? ¿Tor? Sí. Hola, Saúl, ¿cómo estás? Ah, bien, bien, aquí, mira. Es que ya se sacó a mi amigo porque dice que lo, este... No, 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 yo no estoy haciendo nada malo, solamente yo estoy hablando de lo que pasó y realmente lo de mis sentimientos, o sea, no, ¿eh? Ajá. Sí, mira, este, no sé, a ver, este, porque dice que quieres hablar con su esposa y todo esto. Bueno, es que lo que pasa es que yo le estoy haciendo una propuesta. Bueno, sería explicarte todo, no sé, hasta dónde. Mejor ahora el fin de semana que vengas, este, ya me, ya me explicas, ¿no? Muy bien, me lo comunicas. A ver, a ver, te lo comunico otra vez. ¿Qué pasó? Tuviste que comunicar a Tor. Ajá. Ah. Pero bueno, dime a ver qué pasó. Mira. No me digas nada más lo que pasó. Por eso, mira, ya el grano, neta, ya me puse mal, neta, yo no quiero esas mamadas, neta, te lo digo así. No, entonces, ¿por qué las quisiste esa vez? ¡Lo disfrutaste! Que no, mira, a mí no me... ¡Ay, Gustavo, me lo diste! Ay, mira, no empieces, mira, neta, neta, por favor, neta, yo te lo pido, yo no quiero... Después de 15 días tengo hasta tos y los sigo sintiendo atorados. ¡Por favor! ¿Y yo qué quieres que yo haga? A ver, dime, ¿yo qué quieres que yo haga? ¿Cómo que qué quieres que...? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? A ver, ¿qué le vas a decir a mi esposa? La verdad. ¿Qué, la verdad de qué? De lo que pasó. Y aparte ya lo debe de saber. Sí, ya lo sabe, ya lo sabe. Bueno, entonces, ¿acepta? ¿Acepta? ¿Realmente te gustó y que quieres vivir una experiencia conmigo? Yo no te estoy diciendo, deja a tu esposa. A ver, a ver, ¿en qué momento yo quiero seguir viviendo mi experiencia contigo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Yo lo único que te digo y te estoy diciendo, yo me siento bien con mi esposa, quiero a mi esposa, amo a mi esposa. Sigue con ella. ¿Qué no puedes con los dos? Amo con no. Yo nada más la única persona que amo y que me quiere entregar y a la que le quiero hacer el amor es a mi esposa. Nada más no busco otras personas, neta. Lo que pasa es que tú me quieres lastimar. Tú me quieres ver sufriendo. Tú me quieres ver muriendo y me dices, me dices que realmente no, tú me quieres lastimar. A ver, pero si yo no, a ver, yo no siento nada por ti. ¿Qué no entiendes que te quiero? Me vale madre. ¿Qué no entiendes que te espero? Me vale madre. ¿Que contigo quiero estar? Me vale madre, entiendeme que a mí me vale madre. ¡Eres un ladrón! ¿Por qué? Porque me robaste el corazón. Sí, a mí me vale madre. Yo, mira, a ver, te voy a decir una cosa. Ok, mira, mira, te digo una cosa, me estás lastimando. Y me estás lastimando, además. Ajá. Tú me quieres lastimar, yo no sé qué es lo que te pasa. A ver. Tú me llamas con la mente y me dices cómo estás. Ay, chinga. Te llamo con la mente y te digo cómo estás. Tú piensas en mí. Ah, cabrón. Tú piensas en mí como yo pienso en ti. Ah, cabrón. ¿Verdad que está cabrón? A ver, espérame. ¿Por qué tú lo sabes? Acéptalo. Yo lo que pienso, en la neta, mi cruda realidad, es lo que pasó, neta. Mira, ey, 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 ey. Ya no quiero pelear. ¿Para qué vamos a irnos? Mejor vamos a unirnos. Mira, a ver, no me hables con mamá. Y no me pasaría muy mal, ¿me entiende? ¿Por qué no entiendes? No me hables mamá. Solamente me estás hiriendo. No, a ver, a ver. ¿Qué? ¿No te puedes controlar? A ver, a ver. Por un momento, a ver, a ver, entiende y acaptan las cosas. Yo no te conozco bien. Yo no sé ni qué pedo. Yo no sé qué show contigo. Discúlpame lo que te voy a decir con todo respeto. Yo no sé ni qué madre te parió. No sé nada de ti. O sea, tú no sabes nada de mí. Ajá. Yo no soy de esas personas. Ok, vamos a hacer una cosa. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con tu esposa. Ajá. Voy a hablar de frente, no por teléfono. Ajá. Voy a explicarle todo. De frente, viendo los ojos. Ajá. Y tú también. Ajá. Viéndome los ojos. Ajá. Todo lo que me estás diciendo, esas estúpidas y frívolas paradas, me las vas a decir otra vez. ¿De cuáles palabras? De que no es cierto. Y que miento. Y que solamente fue oral. Y que no te acuerdas de lo demás. Ajá. Porque fue verdad. ¿Por qué tus ropas terminaron destrozadas? Que de ahí también vino el problema con tu esposa. A ver, porque ya me acordé. Porque la playera fue cuando yo salí del baile, cuando yo salí del baño. Y fue cuando, no sé si te acuerdas, fue cuando yo estaba bailando. Que me quité la playera. Ah, mera, mera. ¿Por San Juditas? Por San Juditas. Mira, yo no quiero... Gustavo, amor. Quiero cocinar unos huevitos. Cuando despiertes, hacerte juguito de naranja, consentirte como te mereces. A ver, a ver. A mí no me hables así. Yo lo estoy diciendo, mira. Yo se lo juré. Por mis San Juditas. A ellas que yo las amo. Con tu pajarito. A mí habla, mira, neta, neta, neta. No sé cómo te llames. No me acuerdo con nombre. Ahora yo no te acuerdas como... Mira. A ver, mira, para esas hablases, mira, la neta. Yo te voy a decir una cosa. Yo no quiero problemas. Mira, si tú creas, y yo te lo digo así. Si tú eres católico, o sea, si tú eres católico, crees, no sé, en la Virgenquita. Crees en Dios. O crees en un tanto. Yo te lo digo así. Yo creo mucho en San Juditas. Y yo con mis San Juditas, neta, que yo lo amo mucho. Y yo se lo digo que yo amo mucho a mi esposa. Yo creo... Así llorando. Yo creo mucho y amo en tu San Prietito. Te estoy hablando bien. Yo te estoy hablando bien. Y de verdad no sabes cómo pienso en él y cómo le oro. Y digo, ven, ven. Mira, yo la neta, yo la amo mucho, neta. Y yo no quiero problemas con ella. Yo no la quiero perder, neta. Así te lo digo. Yo no la quiero perder. Yo la amo mucho. Amo mucho a mis hijos como para perderla. Y yo no, mira, yo no quiero las cosas materiales. Yo no quiero pelujos. Porque yo con esto, yo la puedo sacar adelante. Yo con esto. Y si no es en esto, en otro trabajo. Pero yo la quiero sacar adelante, neta. Neta. Yo la quiero mucho. La amo. Y yo te amo a ti. Neta, mira, no me hables eso que a mí me importa, neta. Yo la quiero mucho a ella. Yo la amo. Tú no sabes cuánto. Neta. Y a mí no, neta, que te voy a decir una cosa. Neta, si en verdad me estimas, como tú dices, como amigos, como lo que tú quieras, neta. No me perjudiques. Yo quiero mucho a mi esposa. La amo. Yo no la quiero perder, neta. Porque yo no quiero cometer ni una pendejada de que yo la pierda. Neta, yo la amo mucho. Yo te juro por San Juditas que quiero ser tu hembra. Mira. No, la neta, no. No metas en eso a mi patrón, neta. Y si mis palabras... Espérame, déjame, traigo mi teléfono celular. Espérame. Si no crees en mis palabras, escucha esta canción. Tú me quieres lastimar. Ay, no, 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 me vengas con eso. Yo no sé lo que te pasa. Vamos a ver qué onda con Julio. Creo que está ahí. A ver, Julio, Julio. ¿Sí es Julio el amigo el que habló? A ver si podemos meterlo o no. Este... Ah, no está. No, estrano. No, estrano está. Ah, no estrano está en español. Ah, que no está. Ah, es que me pusieron. No estrano está. Bueno, si me permiten, voy a la pausa comercial. Regreso a ver qué onda. Oiga, no manches, qué santa quemada del vato este, ¿no? Si realmente se presumía que ese día 26 había pasado algo, bueno. Su prietito anduvo de travieso. Vamos, vamos a marcarle. Vamos a ver si contesta y a ver si podemos arreglar todo y decirle que, que bueno, que estoy dispuesto a pelear con él por todo y contra todos. Vamos, le marcamos las bromas en tu radio. Las bromas en el Panda Show. Bromas. No, estoy en el canal en este bloque porque si no, me estoy quedando pegado. Oye, me estoy quedando pegado. Qué difícil es eso. Colgándonos el teléfono. ¿Bueno? Colgándonos el teléfono no vamos a llegar a ningún lado. A ver, entonces. A ningún lado. Creo que somos dos hombres, adultos, sabemos lo que pasó, sabemos lo que sentimos. Yo sé que tienes miedo. Lo sé de miedo. Pero déjame estar a tu lado. Pero entiende que no, yo no quiero estar a tu lado, yo no, o sea, tú me hablas como si yo hubiera sido tu marido, como si yo hubiera sido alguien. Me diste lo más sagrado de ti, entiéndelo. ¿Y me gustó? Bueno, ¿qué es lo que quieres de mí, al grano? A ti. Quiero revivir, quiero revivir lo que... Al grano, ¿a qué quieres? No, no. ¿Estoy hablando con un retrasado mental o te estás haciendo pendejo? A ver, si hablamos con groserías, yo también te hablo con groserías. No, 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 no. ¿Me estás diciendo estas alturas después de todo lo que te he dicho en mi corazón? Ah, no me vengo con esas putas mamadas que ya me hiciste semputar. Al chile, mira, güey, te voy a decir una cosa, güey. De huevos. Al chile de huevos, mira. Donde yo te toque, te voy a rajar tu puta madre. Al de huevos, te voy a rajar tu puta madre. Gustavo, Dios y San Joditas fueron testigos. Me vale verga, me vale verga. Mire, mire, mi cabrón. Ay, no seas corriente. No importa, si me encantas, groserote. Mire, puto. Si me encantas. Mire, puto, al chile, donde lo tope, le voy a rajar tu puta madre. Y alguien te hizo un tiro conmigo. ¿Qué? ¿Ya estás cambiando de personalidad para que yo diga? Ay, me voy, me voy, me voy, porque me está hiriendo. Ay, por favor. Sí, 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 sí. Bueno, ya no se puede contar ahorita, pero se pasaría sacó de una mi compadre. Oye, bueno, lo que pasa es que... ¿cómo explicarte? Sí, 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 sí. es dejarlo que no terminamos, lo pendiente yo sé que él siente algo por mí es que dice que tiene miedo porque tú vas a hablar con su esposa y yo te lo pedí a hacer el favor, ¿para qué vas a hablar con su esposa? ya ve haciendo tus méritos ya se ven o algo así ya se enojó, ella está muy enojado a ver, comunícamelo yo creo que ya mejor si, no te preocupes a ver, ¿qué verdad o qué me vas a decir? bueno, lo que pasa es que Thor me pidió que no hablara con tu esposa lo hago bueno, no sé por qué lo hago pero solamente quiero decirte que te amo y voy a pelear por ti y así como nos hemos encontrado dejémoslo en manos de San Juditas ¿de acuerdo? oye, también ya dile la otra verdad ¿no? porque ya se está enojando más este, Saúl, por favor, ayúdame ok ya dile la verdad de todo ya Gustavo bueno Gustavo Gustavo ¿qué pasó? tengo VHS metá la verga háblame eh ya, Saúl, por favor ya se me enojó porque hasta te quiere colgar no te rías, estúpido pásame no, yo te estoy riendo aquí está Gustavo ¿qué pasa? ya está muy enojado Saúl, ayúdame ay, está bien, ya dime cómo se oye el panda shock es una broma estás en las bromas del panda shock ¿qué onda Gustavito? venga, mi puta madre espérate ¿quién te manda a estar de cochinote ahí con el doc este? ya se supo ya se supo que el prietito fue del doctorcito ya se supo no mames, qué puta quemadote ¿no se escuchó en el radio? no, no, no no, no no, ¿por qué? no, no mames no, mames el programa es grabado compadre no, no no, no, discúlpame neta que aquí su hija de mi compadre me preguntaba ¿qué tienes? ¿por qué cosas así? no, hasta que no, no Gustavo, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? ¿eh? ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? no, pues el ñoñongo panda oye Gustavo ¿eh? te amo no, 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 no por sanjuditas no dejo de pensarte no, no, no vamos a la pausa comercial regreso a la primera cadena buenas noches me han dado a hacer esta broma la haremos pero antes una pausa regreso con Julio Julio ¿qué sabes del Jototaxi? sí, este pues ya ya le hice para marcarle ok pues vamos a marcarle a ver si ahora sí tenemos la oportunidad ¿contestará o no contestará? las bromas en el panda show bromas ay carajo hombre ahí te va eh Gustavo yo estaba aquí conmigo ahorita ya salió ah ok y dice que tiene señal buzón de voz pues mira la llamada se cobrará no estaba aquí conmigo por eso no te puedo decir nada te cotorreo güey porque no está tu celular lo tiene en la mano oye ¿cómo le hacemos? le digo que por aquí te lo paso buzón de voz espérame la llamada porque ya le dije ya le dije oye le digo ¿qué crees que me habló Saúl que quiere platicar contigo? pues platicas con él güey ok bueno si quieres pásamelo a ver dale eh sale espérame pues va vamos a echárnosla ahí voy déjame déjame me meto a Saúl doctor pediatra 39 años listo acción Gustavo tururururu soy doctor pediatra y quiero bueno a ver insístele otra vez a usted ya le aparecieron toda la señal pero tú ¿cómo sabes güey? porque acabo de salir con él él está acá afuera pero no está siendo predecible no 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 está bien tonto como tú comprenderás como yo comprenderé pues no sé pero bueno ahí estamos marcando y viendo qué onda no ahí está ya sale sale ya está eh contesta muñeco ¿bueno? hola ¿quién habla? ¿saúl? ¿qué pasó? hola Gus ¿cómo estás? bien 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 qué bueno yo aquí en Toluca yo vine de los pacientes ajá y te quise llamar lo que pasa es que no te vas a enojar pero ves que ayer vi a este Julio y bueno le pedí a Tor que me diera tu teléfono y ¿cómo estás? bien bien gracias ¿no te agarro ocupado? ¿eh? ¿no te agarro ocupado? no ¿qué estás haciendo? ¿cómo va tu día? platícame pues ni tan bien ni tan mal pero hay más o menos ¿y eso por qué? pues todavía hay problemas con mi esposa ¿por lo del sábado? sí de hecho sí ay estuvo increíble la fiesta del Ram ¿verdad? y más ¿verdad? estuvo increíble la fiesta del Ram el Ram Cés pues sí pero es que te digo una cosa Gustavo ajá no me lo tomes a mal ajá mira yo soy una persona que trato de ser congruente y decente como todas las personas tenemos efectos tenemos virtudes pero pues sabes que soy un prof ¿qué se me hace que su señal está del carajo Julio ¿o crees que me haya colgado? no creo Julio hijo de dónde está el Julio me recargo en la pared pues vamos a volver a marcar marcamos en caliente las bromas en el panda show ya que estaba bien entrado pero nada ay qué horror bueno me colgaste no tú me colgaste a mí oye si yo te estoy marcando ¿qué objeto tiene que te cuelgue? ¿qué pasó? no, no no sé es que está apoyando mi celular ¿qué pasó? no me digas ¿quieres que te regale uno? no, gracias ¿y eso por qué? no, 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 no ¿cómo quieres? bueno, al grano ¿para qué la llamada? ay, qué agresividad no, 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 no es que sí, la verdad sí quieras o no bueno, para mí sí es molesto ¿no? la verdad estoy honesto cuando se me pasaron las copas o no sé y la verdad no me gustó lo que pasó quieras o no también estáis no tanto por mí sino por mi esposa lo que le hice ¿no? es que a mí me encantó no, pues la verdad discúlpame pero no, eh la verdad mira, así como estás siendo honesto la verdad es que no te he podido olvidar tu cuerpo tus besos a ver, a ver, a ver no, no, no te equivocas te equivocas ¿te gustó cómo te lo succioné? te equivocas sí, pero fue un bueno, nada más ¿te gustó o no te gustó? sí, no o sea, en el momento sí pero ahorita te ok de menos dame mi crédito y lo puedo hacer mejor que tu esposa no, la verdad te equivocas, eh la verdad te equivocas o sea te equivocas yo te lo puedo decir porque, o sea yo vivo con ella y todo pero a final de cuentas ahora sí que no me corresponde decirme intimidad con lo que pasa con mi esposa ¿no? no, ni yo me estoy metiendo en su intimidad lo único es que un hombre y una mujer tienen diferente forma de hacerlo uno como hombre sabe más los gustos y de qué forma utilizar la lengua los labios bueno, sí pero bueno y más, espérame y más siendo uno uno médico pues sabes realmente cómo puedes encontrar el punto G el punto H el punto K y la verdad me lo diste delicioso bueno, sí al grano o sea mira a lo que vas o sea para eso le pides el teléfono Julio mira yo te voy a decir una cosa o sea yo está si es para eso mira no lo tomes yo le voy a reclamar a mi compadre también si se va a prestar también para eso no, no, no no reclames a todo mira no hagamos esto un problema o sea tú dices que hablas honestamente y diferente yo también y te lo digo con toda perdón la verdad en de mi yo no le voy a decir nada a tu esposa a ver o sea entonces ¿de qué se trata? sexo sexo no, no, no o sea ¿de qué se trata? o sea neta tú me quieres afectar tú me quieres oler tú me quieres mira te voy a decir una cosa neta o sea espérame a ver mira si te quisiera afectar ¿crees que yo te ofrecería un taxi? sí a ver permíteme o te ofrecería un auto para que te metieras de Uber a ver te voy a decir una cosa te lo agradezco pero las cosas materiales también no me sirven ay por favor hasta la gata y tus bastardos estarían mejor a ver por favor piénsalo en un fototaxi entonces ¿cómo? a ver yo así lo sacaría adelante y te voy a decir una cosa neta si en verdad me quieres o me aprecias o sientes cariño por mí neta no me busques problemas te lo digo es un buen son por eso estoy hablando te lo digo casi no sé humillándome arrodillándome mira la neta Julio me dijo que querías hablar en buen plan conmigo estoy hablando en muy buenos planes y todo yo te estoy abriendo me estoy abriendo el capa contigo mira te voy a decir una cosa para acabar si tu pretito no es mío no será de nadie a ver por eso espérate en qué plan o en qué aspecto o en qué lo quieres hacer en qué me quieres afectar ahora yo te voy a decir una cosa y te lo digo así de cabrón no te quiero afectar te quiero disfrutar y que tú me disfrutes y que nos disfrutemos a ver y apoyarte y que me apoyes gracias a ver ahora te voy a decir una cosa yo estaba pedo pero no pendejo y te voy a decir algo y mira así así de cabrones por primera vez en tu vida di la verdad y di que la neta o sea a lo mejor sí la cagué mira Gustavo para que veas cómo te contraría pedo pero no pendejo ajá entonces estabas consciente de lo que hicimos a ver a lo mejor no 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 estabas consciente entonces lo disfrutaste y lo hiciste realmente porque querías y porque tienes tienes un gay adentro eres un bisexual o posiblemente seas un gay y solamente te tienes atorado por una sirvienta que te sirve de lo mismo no a ver te voy a decir una cosa no a lo mejor no te voy a decir que no lo disfruté andaba pedo y cuando pero nunca a ver nunca de lo que Gustavo eres un gay reprimido a ver nunca entiende que quiero abartillé en tu pitito ponerme de chiquito en precipicio contigo a ver Gustavo escúchame ¿me puedes escuchar? te escucho a ver tranquilo me dejas hablar aprende a escuchar estoy callado perfecto a ver nunca nunca o sea yo te lo puedo jurar por mis sanjuritas que es lo que yo confío en él y no lo estoy metiendo en mis pendejas pero por mis sanjuritas por mi santo patrón que nunca pasó nada más de lo debido que nunca te penetré que nunca te besé que nunca te dije palabras amorosas cariñosas como tú dices no neta que no o sea por primera vez en tu vida sé consciente y habla la verdad o sea lo que es neta ¿cuál es tu verdad? es eso que a lo mejor pasó se me pasaron las copas a ver dime qué pasó desde tu óptica qué pasó dices que no pasó no dime qué pasó entonces dices que aceptemos entonces tú dime tu verdad yo salí al baño por sanjuditas ajá por sanjuditas yo salí al baño ajá te recargaste en el carro y de ahí yo me acuerdo que tú me hablaste me subí al carro ajá ¿y lo hago? y ya de ahí ya pasó ¿qué pasó? pues ya lo que tuvo que pasar no dilo como es espérame vale tú te voy a decir ¿qué va a decir a mí? no bueno a ver ¿bueno? ¿tor? sí hola Saúl ¿cómo estás? ah bien bien aquí mira es que ya se sacó a mi amigo porque dice que no 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 yo no estoy haciendo nada malo solamente yo estoy hablando de lo que pasó y realmente lo de mis sentimientos o sea no ajá sí mira este no sé a ver este porque dice que quieres hablar con su esposa y todo esto es que lo que pasa es que yo le estoy haciendo una propuesta bueno sería explicarte todo no sé hasta dónde mejor ahora el fin de semana que vengas este ya me ya me explicas ¿no? muy bien me lo comunicas a ver te lo comunico otra vez ¿qué pasó? tuviste que comunicar a Tor ajá pero bueno dime a ver qué pasó mira no me digas nada más lo que pasó por eso mira ya el grano neta ya me puse mal neta yo no quiero esas mamadas neta te lo digo no entonces ¿por qué las quisiste esa vez? lo disfrutaste que no mira a mí no me ay Gustavo me lo diste ay mira no empieces mira neta neta por favor neta yo te lo pido yo no quiero después de 15 días tengo hasta tos y los sigo sintiendo atorados por favor y yo qué quieres que yo haga a ver dime yo qué quieres que yo haga ¿cómo que qué quieres qué quieres que yo haga qué quieres que yo haga a ver qué qué le vas a decir a mi esposa la verdad que la verdad de qué de lo que pasó y aparte ya lo debes saber sí ya lo sabe ya lo sabe bueno entonces acepta acepta realmente te gustó y que quieres vivir una experiencia conmigo yo no te estoy diciendo deja a tu esposa a ver a ver en qué momento yo quiero seguir viviendo mi experiencia contigo en qué momento en qué momento yo lo único que te digo y te estoy diciendo yo me siento bien con mi esposa quiero a mi esposa amo a mi esposa sigue con ella que no puedes con los dos amo con no yo nada más la única persona que amo y que me quiere entregar y a la que le quiero hacer el amor es a mi esposa nada más no busco a otras personas neta lo que pasa es que tú me quieres lastimar es palabras no te has acabado de mi mente me encantas me encantaste eres no sé quiero verte otra vez no la verdad me perdonas pero no la verdad no yo respeto tu esposa ay fue delicioso Gustavo sí pero la verdad no la verdad discúlpame pero no la neta volvamos a repetirlo otra vez solos juntos desnudos completamente la verdad no ahora sí que tiras a notar la la cruda moral que tengo no mira la neta tú pregúntale a Julio cómo yo estaba y la neta mira te voy a decir una cosa a ver te voy a decir una cosa si mira si me hablaste ahora sí que para eso mejor la neta no vérame dos cosas yo le salió a ver es que mira no me cuelgues estamos hablando una conversación no con esto por teléfono por eso por eso por favor mira no lo tomes a mal pero para esas mamoras sí que para esas mamadas mejor la neta no te las doy las te lo pidas no no o sea yo te estoy hablando bien en buen plan yo también y no te quiero faltar al respeto es que no se trata de faltar al respeto o sea entonces para qué me hablas eso para qué quiere él me dijo que quería hablar que querías hablar conmigo en buen plan en buen plan yo te estoy escuchando entonces así para Gustavo Gustavo es que mira yo quiero apoyarte ¿en qué me quieres apoyar? pues en lugar del mototaxi posiblemente pueda darte un taxi no la verdad no gracias la verdad mira no te lo aceptaría pero por muchas cosas porque no quiero que mi esposa se entere quién me lo dio o por qué no la verdad no oye pero por qué tanto tanto miedo esa gata a ver a ver es tu pareja pero no es tu dueña no pero yo la quiero mucho y aparte ella es la mamá de mis hijos pero Gustavo esto solamente estamos hablando de sexo y mira a ver seamos honestos aunque sea solamente una vez en tu vida te lo pido una vez soy médico y yo sé cómo lo disfrutaste y tienes tendencias homosexuales entiendo que tengas mujer que tengas hijos no me meto pero sé que sé que lo disfrutaste tanto como yo lo disfruté por eso o sea no mira me hablaste para eso es que yo no quiero salir yo no quiero salir del problema me enamoré de tu pretito por eso yo no quiero salir en problemas ni en discusiones con mi compadre pero pero por qué yo me llevo bien pero por qué va a haber problemas nos podemos ver escondidas no 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 la neta no mira y te voy a pedir un favor si en verdad no lo tomes a mal si en verdad me aprecias o como tú dices como amigos o como lo que tú quieras mira no me busques problemas neta o sea no me marques no me vuelvas a marcar porque mira yo no quiero que el día de mañana mi esposa te conteste o tú le vas a decir algo y yo no quiero perder a mi esposa neta yo la quiero un chingo neta tú no sabes cuánto la quiero yo estoy yo estaba bien sacado de onda por lo que pasó o sea todo yo le dije a mi esposa la neta yo estoy estoy que me lleva la chingada neta que yo no sé no sé en esos momentos que pasó por mi cabeza que iba a ser cualquier pendejada porque yo la cagué la hice así hay un dicho y dice bien los borrachos y los niños siempre la verdad y tú sacaste ahí lo gay que llevas por dentro lo gay que tienes por dentro tú tienes tú tienes una homosexualidad por dentro posiblemente seas bisexual pero que te encantó te encantó mira todavía siento mira hoy te disfruto mira sacaste tu lado femenino a ver por eso mira entiendo pero mira la neta si me hablaste es para ese tipo de cosas discúlpame yo te llevo a hablar con Julio mira no sé mira yo quiero ayudarte ajá ya te dije ya te dije el taxi ajá quiero verte ah mira a ver que así como tú dices que me quieres ayudar de la única manera que tú me puedes ayudar neta es dejándome en paz no me molestes no me hables no quiero tener problemas con mi esposa créeme que después ella diga quién se lo dio quién te dio mi número o algo neta yo quiero mucho neta yo quiero mucho a mi esposa neta la amo neta pero aquí no estamos hablando de amor estamos hablando de sexo no 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 mira te voy a decir una cosa ah bueno dices que no hay que hablar de amor yo la necesito a mi esposa así te lo digo yo no necesito buscar por otro lado lo que mi esposa me da mi esposa me llena me satisface no recuerdas como me penetraste no pero de los guaguis si te acuerdas entonces ah si yo estoy borracho pero no pendejo no 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 estabas pendejo y estabas borracho no 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 esas cosas después a ver estaba borracho pero no pendejo que me dice pendejo fue otra cosa oye pero lo disfrutaste como como terminó tu camisa al final como terminó que me decías a ver tus palabras solamente eran palabrerías o como todo lo que me decías Gustavo por qué me engañaste por qué te engañé de qué a ver a ver no te me pongas como si tú fueras mi mujer como si fuera yo algo tuyo o sea a ver cálmate en ese momento no te quejabas a ver por eso no te quejabas de lo que yo te decía por eso mira te voy a decir una cosa si en buen plan me hiciste en el fondo me deseas una cosa un respeto con respeto con ella y te voy a decir una cosa neta mira vamos a hacer una cosa sencillo esto no lo puedo arreglar contigo lo voy a hablar con tu esposa voy a ¿por qué? pues le voy a hablar y lo arreglaremos de mujer a mujer lo arreglaremos de otra forma ¿qué le vas a decir? que te amo ajá que lo hicimos riquísimo y que quiero seguirte viendo y que estoy dispuesto a pelear por todo espérate espérate a ver a ver a ver no es amenaza es advertencia porque lo que es riquísimo no me amenaces no te amenazo no me amenaces si yo estaba borracho pero no pendejo y no pasó nada ya te lo dije a ver yo no quiero perder a mi esposa y a mis hijos por tus pendejadas no la puedes perder si realmente aceptas verme escondida tú me quieres ver sufriendo tú me quieres ver muriendo y me dices me dices que realmente no tú me quieres lastimar a ver pero si yo no a ver yo no siento ¿qué no entiendes que te quiero? me vale madre ¿qué no entiendes que te espero? me vale madre ¿que contigo quiero estar? me vale madre entiendeme que a mi me vale madre eres un ladrón ¿por qué? porque me robaste el corazón y a mi me vale madre yo mira a ver te voy a decir una cosa ok mira mira te digo una cosa me estás lastimando y me estás lastimando además ajá tú me quieres lastimar yo no sé qué es lo que te pasa a ver tú me llamas con la mente y me dices cómo estás ay chinga te llamo con la mente y te digo cómo estás tú piensas en mí tú piensas en mí como yo pienso en ti ah cabrón ¿verdad que está cabrón? a ver espérame porque tú lo sabes acéptalo yo lo que pienso acéptalo mi cruda realidad es lo que pasó neta porque yo no quiero pelear ey 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 ya no quiero pelear ajá ¿para qué vamos a irnos? mejor vamos a unirnos mira a ver no me hables y no me hables con mamá entiende pero ¿por qué no entiendes? no me hables mamá solamente me estás hiriendo no a ver a ver ¿no te puedes controlar? a ver a ver por un momento a ver a ver entiende y acaptan las cosas yo no te conozco bien yo no sé ni qué pedo yo no sé qué show contigo discúlpame lo que te voy a echar con todo respeto yo no sé ni qué madre te parió no sé nada de ti o sea tú no sabes nada de mí ajá yo no yo no soy de esas personas ok vamos a hacer una cosa a ver vamos a hacer una cosa voy a hablar con tu esposa ajá voy a hablar de frente no por teléfono ajá voy a explicarle todo de frente viendo los ojos ajá y tú también ajá viéndome a los ojos ajá todo lo que me estás diciendo esas estúpidas y frívolas paradas me las vas a decir otra vez ¿de cuáles palabras? de que no es cierto y que miento y que solamente fue oral y que no te acuerdas de lo demás ajá porque fue verdad ¿por qué tus ropas terminaron destrozadas? que de ahí también vino el problema con tu esposa a ver porque ya me acordé porque la playera fue cuando yo salí del baile cuando yo salí del baño y fue cuando no sé si te acuerdas fue cuando yo estaba bailando que me quité la playera mira ¿por San Juditas? por San Juditas mira yo no quiero Gustavo amor quiero cocinar unos huevitos cuando despiertes hacerte juguito de naranja consentirte como te mereces a ver a ver a mí no me hables así yo lo estoy diciendo mira yo se lo juré por mis San Juditas a ella que yo la amo a mí habla mira neta neta no sé cómo te llames no me acuerdo con nombre ahora ya no te acuerdas como mira a ver mira para esas hablases mira la neta yo te voy a decir una cosa yo no quiero problemas mira si tú crees y yo te lo digo así si tú eres católico o sea si tú eres católico crees no sé en la virgenquita crees en Dios o crees en un tanto yo te lo digo así yo creo mucho en San Juditas y yo con mis San Juditas neta que yo lo amo mucho yo se lo digo que yo amo mucho a mi esposa neta yo creo así llorando yo creo mucho y amo en tu San Prietito te estoy hablando bien yo te estoy hablando bien y de verdad no sabes cómo pienso en él y cómo le oro y digo ven ven mira ven yo la neta yo la amo mucho neta y yo no quiero problemas con ella yo no la quiero perder neta así te lo digo yo no la quiero perder yo la amo mucho amo mucho a mis hijos como para perderla y yo no mira yo no quiero las cosas materiales yo no quiero pelujos porque yo con esto yo la puedo sacar adelante yo con esto y si no es en esto en otro trabajo pero yo la quiero sacar adelante neta neta yo la quiero mucho la amo y yo te amate neta mira no me hables eso que a mi me importa neta yo la quiero mucho ella yo la amo tú no sabes cuánto neta a mi no neta que te voy a decir una cosa neta neta si en verdad me estimas como tú dices como amigos como lo que tú quieras neta no me perjudique yo quiero mucho a mi esposa la amo yo no la quiero perder neta porque yo no quiero cometer ni una pendejada de que yo la pierda neta yo la amo mucho yo te juro por sanjuditas que quiero ser tu hembra mira no la neta no no metas en esta mi patrón neta y si mi palabras espérame déjame traigo mi teléfono celular espérame si no crees en mis palabras escucha esta canción tú me quieres lastimar ay no 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 me vengas con eso ay yo no sé lo que te pasa vamos a ver que onda con Julio creo que está ahí a ver Julio Julio si es Julio el amigo el que habló a ver si podemos meterlo no este ah no está no estrano no estrano está ah no estrano está en español ah que no está ah es que me pusieron no estrano está bueno si me permiten voy a la pausa comercial regreso a ver que onda bebé el panda show con samba no te que levantar oiga no manches que santa quemada del vato este no si realmente se presumía que ese día 26 había pasado algo bueno su prietito anduvo de travieso vamos a marcarle vamos a ver si contesta y a ver si podemos arreglar todo y decirle que que bueno que estoy dispuesto a pelear con él por todo y contra todos vamos pandapopradio.com que mala bromita Julio mira 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 la broma es así hace este sábado antier estos ocho días que fuimos a una fiesta a ver este sábado antier hace ocho días ajá hace ocho días ajá fuimos a una fiesta aquí aquí en la colonia selene ¿no? entonces iba mi compadre que se llama Gustavo y iba su esposa iba mi esposa y yo íbamos los cuatro Gustavo ¿cómo se llama la esposa de Gustavo? Nery Nery ¿y tu esposa? Lilia Lilia iba en los cuatro sí llegamos pero resulta que la fiesta de esta persona como esta persona es gay pues invita mucho gay estaba muy demasiado gay ajá entonces ya llegamos estuvimos ahí cotorreando y todo con él blanco y todo entonces ahí me encuentro tres amigos que son gays ¿qué obo le me ven? que obo le Julio ¿cómo estás? y todo ah no pues bien mira que y se quedan ahí en la bolita con nosotros Gustavo bajan una botella y estamos ahí con la botella y todo ¿no? entonces mi amigo ya estaba pero tapado de alcohol está tapado en eso en eso un amigo que es gay que se llama Saúl se sale se salió y atrásito de él se sale mi compadre no manches o sea se sale Saúl el ratito el Gustavo se va atrás del Saúl ajá ok entonces estamos en la bolita y decimos oye ¿qué onda? ya se tardó ya se tardó sí ya se tardó y nos salimos aparte ya nos queríamos de él pues ya era tarde ya eran como las dos tres de la mañana ajá salimos mi esposa sale Gustavo sale su esposa de Gustavo y salgo yo con los otros dos gays que ahí nos dejó este amigo ok salimos no pues vamos ya llegando al carro y estaban en la parte de atrás del carro y entonces mi amigo era el otro gay le dicen el quino él agarra y abre la puerta y lo sacan con la playera ya o sea desabrochada y mi comadre agarra y le avienta un vaso de cuba en la cara le pone unos unos madrazos en la esquina se lo quitamos hizo un despapalle y pero ¿por qué tenían la camiseta? estaban atrás pues no sé y si no vimos nada pero mi comadre pues ya desconfió de él pero ¿por qué crees que sea? ¿porque pasó algo entre Saúl y Gustavo o por qué hubo golpes? no yo creo que sí no porque estaban atrás de su carro de Saúl no manches neta ajá entonces ya se lo quitamos y nos lo llevamos porque yo dejé una camioneta por ahí ya nos vamos a ir allá y mi comadre le sigue pegando pum pum se la volvemos a quitar bueno el chiste es que al otro día salió el carnaval de aquí de Tláhuac y pues nos vamos al carnaval el domingo 27 el domingo 27 el domingo 27 ándale entonces ya este le digo a mi compadre Gustavo le digo ¿qué onda? no va a decir no pues la verdad estoy muy apenado contigo me da mucha pena todo lo que pasó bueno y nos encontramos a Saúl con el que se metió en el carro ándale papá ¿y qué pasó? y ya le dijimos a Saúl ¿qué onda? ¿qué pasó? no dice que lo de ayer y nos encontramos y va con los dos mismos gays que son nuestros amigos ajá y ahí nos vamos en el carnaval echando unas chelas todo platicando y dice no pues la verdad este pues sí apenas iba yo que no o sea él también como que me dio o sea dice que si tuvieron algo Saúl Saúl ¿pero no reveló qué? no bueno dice que le dio unos chubidubis nada más ¡ay! probó su 20 por 20 ajá eso dice él le dio su clear TV entonces ¿entonces? al día lunes viene mi compadre y me dice oye discúlpame lo que estoy muy apenado con usted le digo no pero yo le empecé a decir de más dice Saúl que hasta le dice dice Saúl o sea así entonces ya me dice no ya ya no te burles de mí mira estoy bien arrepentido mi esposa casi me estaba dejándole pero Saúl le está preguntando por ti entonces el día de ayer me viene a ver Gustavo este Saúl me viene a ver temprano ¿el gay? al gay me viene a ver ¿qué onda? ¿cómo estás? porque ves que bueno no te acuerdas que te platiqué que yo tengo sonido entonces viene y dice que quería un evento y todo a la hora que se va mi compadre va llegando con mi comadre y se ven de frente aquí afuera de mi casa y Gustavo se hace güey se sube a su carro y mi compadre y mi compadre también se pedió con mi comadre entonces la broma va por ahí tú te vas a hacer pasar por Saúl porque él no me lo conoció una vez y bien pedo dile ¿qué onda? pues la verdad fui ayer a la casa de Julio a pedirle a pedirle tu número la verdad pues hablo vamos a terminar lo que iniciamos ¿no? pues la verdad ¿qué onda? o sea yo ayer estuve contigo yo le pedí el teléfono de Gustavo yo soy Saúl entonces para invitarlo y dile ¿qué onda? pues vamos a salir mira yo te puedo ver dile que lo vas a apoyar como este cuate es doctor ¿quién Saúl? Saúl es pediatra no sé qué onda siempre carga su varito a este cuate y es solo es soltero ¿qué edad tiene? platícame un poquito el perfil de Saúl pues Saúl es pediatra es doctor pediatra en un hospital en Toluca pediatra hospital en Toluca ok pero él viene muy seguido ¿qué edad? él tiene como unos 38 años ¿no? ok y si es o sea se le ve que es gay o sea si habla mal yo desde que años tengo que conocerlo y él siempre ha sido gay o sea le gustan los hombres nada más ay a mí también tú también es de nuestro clan entonces prácticamente lo invito para que haya otro revolcón ajá dile oye ¿qué onda? dile ayer que fui a la casa de Jul dile del Tor dile ayer que fui a la casa del Tor ajá la verdad fui a pedirle tu teléfono y ya me lo dio porque él iba llegando cuando Saúl se iba a salir pero Saúl nunca le preguntó por él o sea nunca él me vino a ver para otra situación claro pero aprovechaste la circunstancia por eso estás viendo lo de la broma tú le vas a decir ¿qué onda? pues la verdad vamos a terminar ¿no? sería sale tu esposa no sabe porque no sabe no le digas Nery porque según Saúl no sabe ni cómo se llama su esposa ah ok solamente le digo esposa y dile oye pues tu esposa dile pues el Tor dile el Tor yo soy el Tor dile pues ya ves que nos quitó salió pero pues qué onda me dan ganas si quieres voy a este fin de semana cántale dinero y ahorita estoy en Toluca ajá dile pues ya me vine a Toluca ayer ya me vine a Natal qué onda pues vamos vamos a terminar pero estaba haciendo bien y tú eres el Tor ajá pero el Tor sí le queda pero ni